Hola, ¿sabes? Hola. Hola. Cuéntame, ¿en qué estás tú? Muy bien. ¿Cómo tú estás? Muy bien. Mira, a mi vez te puedo decir, todavía me faltan muchísimas cosas porque a veces resulta que este pedacito me necesita tener que tener. Este pedacito, necesito mucho más de ello para poder crear el efecto, el efecto tridimensional. Ok. Entonces, desafortunadamente tengo que terminar de montar mañana que yo quería montar hoy, pero básicamente lo más importante de todo es que ya The 4C se creó un ambiente. Esta comisión fue básicamente, ha sido inspirada porque este teatro de Miller en Colombia es un sitio, bueno, que constantemente sale en New York Times, es un sitio de muchísima actividad, de muchísimo nivel de calidad. pero siempre encontraba como que las paredes de acá, como que no decían nada. Y entonces, cuando vino a la curadora Debra Collen, que era el señor currero del Museo del Barrio, ahora la directora de la Galería de Arte de Colombia, ella cree que por tres años ahora, cada año hay un artista que es invitado a intervenir este espacio. Entonces, este año, yo fui la invitada, y estoy muy bien siendo muy honrada, no solamente porque, no solamente es una institución muy importante, pero también porque la curadora con que estoy trabajando es una persona que respeto muchísimo. Y porque también, la idea de todo es un poquito conectada a la idea de migración. ¿Cómo se llama la curadora? Débora Collen, Débora Collen. Débora Collen era la señor currero del Museo del Barrio, y fue la persona encargada incluso de adquirir obras en Dominica York en el 2006, la primera vez que el Museo del Barrio compraba oficialmente obras de artistas dominicanos residentes de New York, y eso era muy importante. ¿Y de qué se trata estos murales que estás haciendo? Esta pieza viene de mi serie, que se llama The Liquid Highway, que es básicamente en español la autopista líquida, que es básicamente el mar. El tema mío es migración, uno de los temas que más me inspira, pero realmente me inspira, no porque tiene que ver directamente con mi experiencia, pero sí tiene que ver con el mundo entero. Somos lo que somos, porque no atrevimos a cruzar la frontera líquida del mar. O sea, de alguna manera, ninguno de nosotros somos realmente de pura sangre indígena. O sea, que todos tenemos de algún sitio. Y lo más probable es que ellos también tenían. O sea, todo tiene que ver con el intercambio, y cuando tú intercambias, tú dejas algo y tú te llevas algo. Y el hecho de que el mar sea un obstáculo y un puente, para mí es muy inspirador. Y como caribeña que soy, como persona de isla, que vino de una isla hacia otra isla, el mar siempre ha sido, para mí, fascinante. O sea, yo cuando estaba pequeña me acuerdo que yo miraba el mar y pensaba, Dios mío, cuántas historias ocultas, imposible de contar, viven ahí. Y sin embargo, todo lo que tiene que ver con el agua tiene eso. O sea, cuando las olas vienen y se van, vienen y se van. Es la misma acción de que vienen, dejan un poquito y se van de nuevo. Y ese va y ven es algo que a mí me inspira mucho. Entonces, por eso decidí, básicamente, con el concepto de teatro, se utiliza el drama y la belleza de la inmigración, para crear un ambiente. Uno se sienta envuelto por la belleza, pero donde se está hablando es un tema que nos toca a todos. Ok, pues vamos a verte trabajar. Claro que sí. Bueno, a resolver los problemitas últimos del momento, porque básicamente es lo que voy a hacer. No, vamos a ver. Hola 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 Uno de los artistas de nosotros Aquí Esto es algo del café ¿Que tu opinas de esta pieza en estaciones acherezadas? Cuenta No la habias visto Lo estas viendo ahora La estoy viendo a trabajar, vine a filmarla La documentación muy importante Mi amor es un comentazo Un abrazo de él Un abrazo de él Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo